Han venido suspensiones a partir de octubre aproximadamente y ya por la situación de la empresa, la gente aceptó esas suspensiones y habíamos quedado de acuerdo de juntarnos otra vez en la Subsecretaría de Trabajo en una conciliación y que no hubieran despidos. El 31 de enero la empresa despidió a 16 trabajadores, no cumplió con su palabra. Y en febrero despidió a 16 trabajadores más. Hasta ahora llevan aproximadamente a 40 trabajadores. El problema es que no les pagan lo que corresponde y lo que dice la ley de contrato de trabajo. Le dan un porcentaje entre el 30 y el 35%. Hemos tenido varias conciliaciones, pero no, ellos se han puesto en despedir gente. Este trabajador de 20, 20 y pico de años que ahora lo están despidiendo, imagínate una indemnización que tenga que cobrar 4 millones de pesos aproximadamente. Es por decirte un número y le quieren dar un y medio o dos. Es inconcebible.